Y al mirar atrás lo que ya pasó, vengo a agradecer a quien conmigo estaba, alzaré mi voz, reconoceré Que hoy yo soy, quien yo soy, pues tu mano me acompañaba, mas yo sé, no es el fin, es el comienzo de la jornada, te abro hoy mi corazón Y agradecida a Dios por haber logrado este sueño que es muy grande, sé que no ha sido fácil, hemos pasado por mucho, pero finalmente estamos aquí Bastante alegre, bastante contento la verdad, porque fue un momento muy lindo la verdad, en el cual podemos compartir muchos momentos con los compañeros En los cerros existen muchas mas, existen muchas mas, yo solo me estoy, y en todo mi camino, yo solo estoy Y al mirar atrás lo que ya pasó, vengo a agradecer a quien conmigo estaba, alzaré mi voz, reconoceré Que hoy yo soy, quien yo soy, pues tu mano me acompañaba, mas yo sé, no es el fin, es el comienzo de la jornada, te abro hoy mi corazón Y al mirar atrás lo que ya pasó, no es el fin, es el conienzo de la jornada, te abro hoy mi corazón Te abro hoy mi corazón Oh 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 no Lo he visto ¡Un nuevo ciclo! ¡Un nuevo ciclo! ¡Gracias!